¿Quieres que tu logotipo aparezca en el cortaviento de micrófono? Aquí te lo vamos a enseñar porque esto lo hice mediante AliExpress ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a explicar paso por paso lo que seguramente mucho a ustedes les llama la atención La que verán a ustedes a continuación es de una página de AliExpress el lugar donde la compré Entonces la pregunta del millón es ¿Cómo puedo estampar el logotipo en el antipop de micrófono? Déjame que te explico porque esto es muy sencillo Lo primero que tenemos que hacer es meter a la página de AliExpress y tenemos que buscar donde dice la palabra micrófono espuma logo para que así sea bastante obvio Y ahí como podemos ver aquí hay un montón de resultados Mi recomendación es que si usted quiere hacer tu propio logotipo incrustado en el micrófono busquen lo más económico posible Yo por ejemplo voy a elegir este que cuesta 12.779 que es un poquito más bajo y ahí como pueden ver aquí hay una opción de colores como podrán ver aquí hay tres colores disponibles que está el color negro, el color rojo que para mí lo que veo es un poco naranjo y el otro de color azul Yo en este caso voy a elegir el color negro Entonces una vez que ya escogiste el modelo lo primero que tenemos que hacer es comprar al tiro y de ahí vas a configurar la dirección del pedido, los métodos de pago, etc. Pero como no les voy a mostrar mejor saltemos al siguiente paso Una vez que ya está listo el pago y todo el procedimiento nos aparecerá en cuestión de minutos un mensaje donde ahí te van a pedir el vendedor que mandes tu logotipo en formato PNG Para eso en el caso mío usé el programa Illustrator e hice este logotipo de NBC Televisión Chile de color blanco dentro de un fondo negro porque si guardamos esto solo en PDF este logotipo no se verá absolutamente nada Ahí le ponemos exportar y ahí ponemos nuestro logotipo y en formato PNG De ahí más adelante vamos a poner el botón más y ahí busques el logotipo Una vez que ya mandaste el logotipo en formato PDF ya el vendedor va a hacer lo posible para empezar a estamparlo en el antipod de micrófono Ahora lo único que nos queda es esperar hasta que llegue el envío Y bueno amigos ya después de tantos días finalmente ya está aquí Aquí está el producto que tanto hemos estado esperando durante muchísimos días y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo por el tema del envío de AliExpress ya que seguramente a la fecha de grabar este video iba a llegar el 8 de junio Sin embargo llegó antes de lo esperado Aquí está el producto Vamos a ver qué tal es Oh no mames Miren esto chicos Así es como se ve el resultado final del logo de NBC incrustado en el antipod de micrófono Lo vamos a abrir de su bolsita Y como pueden ver el material se nota que es de altísima calidad Es mucho más suave Y además el logo de NBC Televisión Chile se siente como una sensación como de cuero o algo por el estilo Algo de altísima calidad Ahora si me permiten voy a probar a uno de los micrófonos para ver qué tal se veía con este antipop Y vamos a probar con este micro Y voilà Así es como se ve el antipop de micrófono con el logo estampado y esta vez puesto desde un micrófono Qué tal se ve Así que en conclusión me pareció una interesante opción por si aquellas personas que quieren estampar su logotipo en el antipop del micrófono La pueden hacerlo directamente desde Aliexpress Y recuerden la recomendación Encuéntrenlo siempre y cuando esté lo más económico posible Esperemos que le hayan disfrutado este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó denle like y suscríbete a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!